¿Qué es gravedad? Como gravedad se denomina en física la fuerza que ejerce la Tierra sobre todos los cuerpos, atrayéndolos hacia su centro. La gravedad es invisible y atrae las cosas hacia el centro de la Tierra. Es considerado uno de los experimentos más elegantes de la historia. Un joven galileo galilei deja caer esferas de diferente masa desde lo alto de la Torre de Pisa frente a un asombrado público formando por profesores eruditos y estudiantes de su universidad. Galileo demostró que todos los objetos caen sobre la superficie de la Tierra con la misma aceleración. Ocurrió en 1666, se dice que Sir Newton concibió su ley de la gravitación a la sombra de un manzano. Según la creencia popular, Newton se encontraba a la sombra de un manzano reflexionando y pensando en quién sabe qué. Cuando una manzana me cayó en la cabeza y le dio una idea de su futura ley de la gravedad. La gravedad de la luna El peso no es el mismo en la Tierra que en la luna. El peso tiene que ver con la fuerza de gravedad. A más masa, más fuerza de gravedad. La gravedad es la fuerza con la que cada planeta atrae a los objetos. La Tierra atrae con más fuerza que a la luna, por eso podemos decir que nosotros pesamos más en la Tierra que en la luna. La gravedad es lo que hace que los planetas entren en órbita alrededor del Sol. La gravedad es lo que hace que las estrellas se junten entre sí para formar enormes galaxias giratorias. La gravedad hace que la Tierra tire constantemente de nosotros hacia abajo, por eso siempre tenemos los pies en el suelo. Este es mi proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!